Muy buenas tardes, continúan las temperaturas calurosas en gran parte de Cuba y las precipitaciones en horas de la tarde. Esas lluvias son propias de esta época del año, vienen en ocasiones acompañadas de tormentas eléctricas y de manera puntual llegan a ser fuertes, incentivadas por algo de humedad y los factores locales. Durante esta jornada continuarán similares las condiciones del tiempo. Ahora mismo nublados parciales están cruzando por el territorio nacional, sin embargo en el transcurso de la tarde se va a ir incrementando esa nubosidad y la posibilidad de chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas, sobre todo en la región occidental y también hacia localidades del interior y la costa sur de centro y oriente. Por la noche van a continuar los nublados parciales en gran parte de Cuba, todavía la posibilidad de algunas lluvias en el sur oriental, también en localidades del interior de la región occidental propios de esa inestabilidad que se va a estar generando en horas de la tarde. Las temperaturas continúan calurosas, máximas de 31, 34 grados Celsius pueden ser superiores en las provincias del sur oriental, también en alguna localidad del interior de occidente y centro y por la noche siguen cálidas con valores en el entorno de los 24 y 26 grados Celsius hasta 27 grados en Santiago de Cuba. Los vientos se mantienen variables débiles durante todo el día y la mar tranquila en todas las costas. Así que ya usted sabe, otra jornada de temperaturas calurosas en toda Cuba y algunas lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.